Una cosa que quiero aclarar, me mandaron mensaje diciendo por qué saqué el video que hablaba de Sani y el autismo y lo quiero decir. Podría no decir nada tranquilamente, pero lo quiero decir. Lo puse privado porque mi objetivo en realidad con ese video era algo que yo ya tengo ganas de hablar hace bastante tiempo, que es de la moda que siento que hay por la neurodivergencia y que todo el mundo se autodiagnostica y piensan que, no sé, que tipo, flasheo que no cerré la puerta con llave, tengo un TOC. Porque a veces vieron, no, eso no es un TOC, o sea, eso es que sos medio obsesivo con una pelota. Pero la gente que tiene TOC, en serio, si ustedes miran videos de gente que tiene TOC, a ver, es mucho más pesado, mucho más pesado, gente que capaz no puede salir de la calle o no puede, no sé. Justo ayer vi una cosa de Judith Tiral, un video de una persona con TOC que dice que no puede pasar al lado de ferreterías porque siente que se contamina y cuando se contamina se tiene que bañar y tiene que limpiar todo y que no puede tener enchufes de una marca determinada porque siente que están contaminados y blablabla. Eso es tener TOC. Obviamente hay distintos tipos de TOC, distintos grados de TOC y blablabla, pero eso es tener TOC. O sea, no simplemente cada tanto flasheo que no cerré la puerta de mi casa y subo para chequear. Yo eso lo hice un montón de veces, de chequear y meter la llave y cerrar y abrir y cerrar. Y les juro, o sea, pero así muy seguido, tipo en el mismo momento, digo que cierro, abro, cierro, abro, cierro. Pero fue algo que lo puedo, o sea, no es todo el tiempo, todo el tiempo es un TOC. O sea, que lo hagas cada tanto o que te agarren rachas de hacer eso, tipo, no, no, no es un TOC. Y yo estoy viendo que cualquier persona que, no sé, o está triste y feliz ya es bipolar, pero sin ningún tipo de diagnóstico y simplemente por lo que creen, como yo cuando era celíaco. Yo la verdad que quería hablar de eso y puse de ejemplo lo de Sunny. La verdad que sin ver bien, o sea, había visto lo que ella había puesto en el coso, las capturas que yo puse, pero no la conocía. Y de hecho en el mismo video digo, no tengo idea si ella será autista o no, o sea, en realidad estoy hablando de esta otra cosa. Pero la tomé a ella de ejemplo. Y la verdad que, nada, después vi que, yo qué sé, que Dallas, ponele, hizo un video. Y cuando vi que le empezó a caer mucho hate, digo, o sea, yo no siento que haya sido parte de eso, porque no siento que la haya bardeado, estaba hablando de otra cosa, pero igual es como que me sentí incómodo y dije, no quiero, o sea, yo quería expresar otra cosa. Y si se entiende por otro lado, como que la estoy bardeando o algo, la verdad que no me siento cómodo con eso, no se me caen los anillos por decirlo y no voy a dar una explicación, no sé, más políticamente correcta o lo que sea, sino que quiero decir realmente lo que sentí. Entonces no me sentí cómodo con ese video, pumba, lo puse privado. Pienso exactamente lo mismo de la neurodivergencia que está de moda y todo eso, ¿eh? O sea, digo, no es que me estoy desdiciendo, que digo, no, en realidad, no, no, no. Simplemente que me sentí incómodo como personalizándolo, digamos, en ella, cuando en realidad yo quería hablar de algo mucho más general y bla. Y ella me vino bien por el ejemplo porque justo era el tema del momento, todo el mundo está hablando de eso en Twitter. Entonces, nada, eso. Qué suerte que seas tan buena, reina. No, bueno, pero lo quería decir, chicos, y también siento que si uno se equivoca, o yo sentí que me equivoqué públicamente, digamos, haciendo algo público, también las disculpas o lo que sea, también va públicamente. Igual fue muy acertado tu razonamiento con respecto al tema. No, no, si es que del tema pienso eso. Yo no me estoy desdiciendo lo que dije. O sea, realmente pienso que se está poniendo de moda y que de repente todo el mundo tiene una neurodivergencia y es como que está, no sé. Pero bueno, como que si no hubiese estado ella como un ejemplo, lo hubiese dejado el video, ¿se entiende? Porque pienso lo mismo, no me desdigo de nada y es como pienso eso, realmente. Pero nada, tipo, vi que le estaba cayendo bastante hate y dije, al pedo, al pedo. Y repito, no hate por mí, porque yo no, no, ni la ataqué, ni dije nada. O sea, pero bueno, después. Chicos, pobre Matthew Perry. Matthew Perry, para los que no saben o quién no sabe, pero Chandler de Friends, que Petit Suisse. ¿Vieron que siempre Petit Suisse la gente de Hollywood? Como con agua, ¿vieron cuando te metes abajo del agua? Siempre. Como nunca es Petit Suisse de otra forma. Siempre es como que algo pasa en la ducha, que estás duchando y de repente, pum, balaqueas. ¿Saben qué me impactó? No me impactó tampoco tanto, o sea, no me voy a hacer llorar. Lloré por Matthew Perry. Lo que pasa es que es como parte de mi infancia. Que además si son ustedes muy chicos, nunca vieron Friends. Saben lo que es Friends, digo, pero no lo vieron. Pero yo lo reveía y mi sueño cuando era chica era vivir con amigos por haber visto Friends. Y mi sueño era vivir con amigos y tener otro grupo, como que todos mis amigos se tienen en el mismo edificio, ponele. Entonces ir de departamento a departamento, esa onda. Para mí Friends era una referencia muy fuerte de vida. Friends y Sex and the City. Como mis dos objetivos en el mundo. Y el chabón siempre tuvo problemas, porque, no sé si se acuerdan, yo vi un par de documentales, como que el chabón contaba que, creo que de la temporada 3 a las 6 de Friends, el tipo no se acuerda ni siquiera de haberlo grabado. Como que no se acuerda de nada porque siempre estaba en una. Y ahora que se Petit Suisse estaba leyendo cosas, como que al chabón le daban pa' tomar desde los 60 días de haber nacido. porque se ve que lloraba mucho o algo así y no se podía dormir. Entonces los padres le empezaron a dar no sé qué para que pueda dormir. Y eso le trajo temas en el colon o algo así, como que después tenía, tipo que no paraba de... Entonces ahí se empezó a ser como adicto a un montón de cosas. Y como que no es que él... Porque yo pensé que él se... No con eso, capaz con otras cosas. Digo, pero pensé que hacía algo así. Y no, no, era con drugs, pero legales. O sea, tipo, con fármacos. Y como que estuve internado un montón de veces. Y vieron que cuando terminó Friends, el chabón se puso como un sapo, tipo. Pero ese sapo que te da... Gordo, me refiero. Pero que te das cuenta que no es gordura de comida, sino que es como de... Obviamente de comida, pero también de algo más. Como eran esas pastillas que te hacen engordar, pero que te das cuenta que no es como 100% comida. Y siempre se lo veía muy perturbado. Como que todas las entretas se lo veían muy perturbado. Decía, claro, ¿qué tema deben ser las adicciones? Yo porque nunca fui adicto a nada, entonces como que me cuesta mucho a mí identificarme con ese tipo de cosas porque no me pasó nunca de volverme adicto a nada. Siempre es como que pude cortar con lo que... A veces cuando veía que me iba de mambo con algunas cosas, lo cortaba al toque. Es como que decía, bueno, basta, límites. Se terminó acá. Con la comida, cuando empiezo a engordar, lo que sea. Yo no tengo drama en cortar. Entonces como que me cuesta mucho identificarme con esta cosa, ¿vieron? De la gente que toma cosas que te hacen mal, que te lleva a un lugar que te hace mal y que lo siguen tomando y que no pueden parar. Como la gente que es adicta a... Que eso, yo experimenté lo que es ese bajón y el bajón ese es espantoso. Y yo cuando experimenté el bajón fue cuando dije, esto no lo quiero probar más. Bueno, no sé si más. Pero no lo quiero probar tan frecuentemente. Y lo dejé de cuajo. Como que vieron que todo el mundo dice que eso trae adicción. A mí la verdad que no, nunca me trajo adicción. Y cuando arranqué a ver los efectos negativos, la corté. Lo mismo me pasó con las jodas electrónicas. Cuando empecé a ver el efecto, que ni siquiera era negativo, era que ya sentía como bueno. Bueno, en realidad sí, me dio negativo, pues empezaba a pegar unos post bajón mal. La corté. Sobre todo después cuando pasó, bueno. Ya sabemos que, que igual yo en el medio tuve alguna privada, que igual no me sentí bien después y dije, no, porque esto me desestabiliza emocionalmente. Vino que hay algunas cosas que no te dejan residuo emocional. Pero hay otras cosas que uno puede probar que sí te deja residuo emocional. Esta es una de esas. Que después estás muy sensible. Porque justamente lo que te come es la, o sea, te aumenta mucho la serotonina y la dopamina. Que son, es lo que a vos te genera bienestar. Porque por eso te sentís súper bien. Y decís, de repente ahí ves todo positivo. Y la vida es hermosa. Y si estás en una, decís, no, yo voy a salir de esta. No va a pasar nada. Voy a estar todo bien. Sobreviví tantas. Voy a salir también esta también. Pero después cuando se te va todo ese efecto, es como que la barrita de serotonina y dopamina se te bajó a cero. Y estás vos con tu alma y con tu cosa más oscura. Porque no tenés nada químico que te esté manteniendo estable anímicamente. Entonces si estás en un buen momento, lo surfeas bien. Pero si estás en un mal momento, te destroza. Porque después tenés unos días oscuros que decís, mamita, pero esto no lo tomo nunca más. Así que nada, un beso. A kiss to the family of Matthew Perry. I love you. Tini te llevó por el mal camino. Sí. Fue una mala influencia para mí. A mí siempre me lo decían. Siempre me lo decían. Ojo, ojo, es una mala influencia. Y yo me dejé, me dejé, me dejé entrar. Yo con mi remera de Friends viendo esto. Pero a qué te atrever. A qué estás sola en tu casa con la remera de Friends. Pero a quién se la, o sea, para qué te la pusiste. ¿Qué te pasa? Gastón Paul se habla mucho de eso. Pero Gastón no se metió en una secta evangelista. No, Gastón, Gastón Paul tenía problemas con, va, no sé, capaz también se metió en una iglesia evangelista. Pero los problemas de él eran con la, con la blanca. Me da bronca cuando un famoso Petit Suisse todo el mundo lo recuerda y llora su pérdida. Pero el chabón a lo largo de los años fue abierto sobre su historia con el alcohol y las sustancias. Pero nadie en el medio hacía nada porque les convenía tenerlo así para que continúe laburando. Mentira. Pero para, para, quiero hablar de eso. Si realmente les importaba como quieren hacer ver con todos los posteos tristes hubiesen hecho algo a tiempo. No, 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 no. Voy a defender a los famosos que hicieron posteos a favor de Matthew Perry. Matthew Perry. Porque chicos, primero, Matthew Perry después de Friends nunca más volvió a laburar. Ahora laburaron cosas que no tuvieron ningún tipo de trascendencia. O sea que no es que había un interés por más. Era una máquina de facturar. Era una muñeca rota de Hollywood. Y todos querían que se iba facturando. Mentira, eso no ocurrió. Fue un chabón que terminó Friends y desapareció del mapa. O sea, digo, desapareció posta. Y segundo, con alguien que tiene una adicción realmente vos podés ayudar hasta cierto punto. Pero realmente depende del otro. O sea, no, yo no voy a, no voy a dar ningún nombre, pero no importa. Yo tengo una amiga que tiene un tema con eso. Y la realidad es que yo mil veces traté de ayudarla. De juntemos a charlar, digamos. Pero lo que pasa es que vos también te sentís como que no tenés como las herramientas. No sé cómo decirlo. Como que llega un punto que es como con cualquier cosa, como con alguien que no tiene trabajo. Tipo, con alguien que no tiene trabajo pero que te das cuenta que que es tipo, que tiene un problema, que es vago, ponele. Como que no quiere, como está hundido en el alcohol. Mi viejo, chicos. Estoy hablando básicamente de mi padre. O sea, bueno, vamos a, me quiero hacer enigmático. Y la realidad es que si el otro no quiere salir por el motivo que sea, porque está hundido en eso, está hundido en la depresión. Yo creo que estamos romantizando mucho el tema de que uno puede hacer algo por eso. Uno puede hacer algo por eso. Puede tratar de ayudar al otro. Por supuesto que sí. O sea, con esto no estoy diciendo. Chicos, si tiene alguien que tiene un problema, ni se gasten porque es un tema del otro. No, vos podés ayudar en lo que más puedas. Pero en última instancia el que está al borde del abismo es el otro y el que se tiene que salvar es el otro. Vos le podés dar 20 manos pero si el otro no quiere agarrar la mano es así, es cruel y a uno le gustaría pensar en la cosa más de Disney. Como que no, siempre hay. Uno puede intentar un montón de cosas pero la realidad es que al final del camino estamos todos solos. Todos estamos solos. Y el que tiene que salir es uno. Yo puedo decir, si voy a hablar de mí, voy a conectar esto con la cancelación. Yo puedo decir que de la cancelación salí sí, porque tenía buenos amigos, porque tuve un apoyo muy fuerte, tuve gente con la que hablar, tuve una psicóloga, tuve todo lo que quieran. Pero al final del camino el que salió fui yo. El que tuvo que dar la cara, el que se tuvo que bancar todos los insultos, el que se tuvo que bancar que lo sigan en la calle, que me señalen, que me griten cosas, que me quieran cagar palos, todo lo que ya saben, fui yo. No fueron mis amigos, ni fue mi psicóloga, ni fue nadie que hablara conmigo. Yo fui el que en definitiva tuve que ser el fuerte que se bancó todo eso y que pude salir adelante y que seguí trabajando a pesar y bla, 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 bla. No me estoy haciendo con esto, soy un superhombre, porque mañana me puede pasar algo que realmente me tire al suelo y que no me permita hacerlo, porque yo también tuve mis momentos en los que no podía salir de la cama y que me costaba mucho. Pero al final del día yo me di la mano mismo y salí. Hay mucha gente o muchos contextos o muchas situaciones en la vida en las que uno no puede hacer eso porque te sobrepasa la situación. A mí por suerte todavía eso no me tocó. Me tocaron situaciones pesadísimas en la vida, pero no algo que no pudiera superar. Ahora, hay gente que sí le pasan cosas que no puede superar. Entonces, por más que tengas amigos, lo que sea, es muy difícil. Chicos, vemos un montón de ejemplos además de famosos que están en la misma y que tienen un buen círculo, que no es que tienen un círculo horrible y tienen plata también para pagarse sus tratamientos y no es gente que esté en la lona ni nada y sin embargo, ves que recaen, 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 recaen otra vez. Nadie sabe cómo Martina siempre termina hablando de ella. No, pero digan si no lo enganché bien. Lo enganché re bien, chicos, el tema. Lo enganché re bien o no tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, por eso digo, como que siento que, además, perdón, uno nunca sabe o casi nunca sabe cuán grave está el otro. Siempre pensás, bueno, como nunca pensás que se va a pegar un duchazo, un duchazo, se va a pegar y va a bomba. Tipo, a terminar, glu, 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 glu. No lo pensás. Uno siempre piensa que ya va a salir. Tipo, no, ya va a estar bien. Que eso, eso es algo, también es algo que no deberíamos pensar porque obviamente, después, después ya es muy tarde, vieron cuando el otro glu, 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 o con, hay glu, glu, hay, parece una nenita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. O cuando el otro, tipo, se tira o lo que sea y ya es muy tarde ahí. Lo que pasa es que uno nunca se imagina que eso, que va a llegar a ese extremo. Siempre pensás que el otro te va a llamar, que si está muy mal, no sé, yo de mis amigos también nunca estoy pensando que en cualquier momento algunos se me petizó y siempre pienso, bueno, si están muy mal me van a llamar, van a contactarme, si yo los veo mal también voy a preguntar. Pero, ¿a qué no le pasó de ustedes o a mí de tener algún amigo que está en la mala y que sin embargo es como que no te quiere escuchar a veces? Como que vos tratás de aconsejar y dices, no, no amigo, pero no es eso, no sé, o no, y dices, bueno, como viste cuando sentís, bueno, no puedo entrar, no puedo entrar en tu corazón. Entonces, ¿ahí qué puedes hacer vos? Realmente, si el otro no está listo además para agarrar la mano, que muchas veces pasa que el otro no está listo para ese momento, o el otro ni siquiera admite que tiene un problema, o te dice, no, lo puedo controlar y vos te das cuenta que no lo puede controlar porque lo estás viendo. Martina, mi pareja anterior, 24, yo 22, es adicta. Él dice que no, pero sí, cuando tomaba decía que él cuando quería lo dejaba, pero después cuando le pegaba el bajón era terrible porque se la pasaba triste. Hicimos de todo con la familia para ayudarlo, pero si no hay voluntad no sirve, nadie hace milagros. Claro, es que el tema es ese, el tema es que casi siempre uno piensa que la tiene, que la tiene controlado. A mí me pasó eso con, en una época con el, que yo pensé que lo tenía recontrolado y después me di cuenta que todas las noches estoy, fuma, fuma, todas las noches, o sea, y además me acuerdo que llegaba la noche y las primeras veces que lo traté de dejar, llegaba la noche y medio que me ponía a mirar una serie, pero claro, no era divertido, me ponía a mirar YouTube, pero no era divertido si no estaba en una, porque cuando estás en una cualquier plan es divertido, te pasas a lavar los platos si es divertido, ese es el atractivo que tiene, que puedas hacer cualquier cosa y está bueno y de repente cualquier plano espantoso se convierte en un planazo, tipo voy a lavar ropa, voy a planchar y a doblar la ropa, pero ¿sabés el plan que es? ¿El plan que es? Entonces me empezó a pasar eso y dije, bueno, mala suerte, la tengo que bancar, la tengo que bancar, la tengo que bancar, me la banqué como una semana, dos semanas y después por suerte se me fue ya esa sensación y después estuve muchísimo, pero muchísimo tiempo, sin probar de vuelta y no me costaba nada, tipo era como, como no, no tengo ganas, me he dado cuenta más que cuando fuma, fuma también me agarraba mucha hambre y comía muchísimo y era como, no tengo forma de ir al gimnasio, tener una vida sana, hacer dieta, comer re sanos y después a la noche me voy a comer, porque todo era sano pero capaz me bajaba cinco bananas y tres manzanas, ¿vieron? y algún cosito dulce de leche, entonces como decís, bueno, no sé, está bien, sí es sano, pero son cinco manzanas, dos bananas, obvio que vas a terminar engordando, o directamente pedía pizza a las dos de la mañana, ¿vieron alguna de esas que además después me levantaba el otro día con el estómago duro, duro, igual que rica la pizza cuando estás en una, uff, pues también los sabores se sienten distintos y eso es lo que también te atrae, que decís, qué rico tomar helado, pero cuánto más rico si estoy y después tomo helado, porque ahí, ay mira, lo pienso y me da una gana de cortar el stream, fumarme uno y pedir un kilo de helado, les juro, ahí los digo y ya me tenté, no, no, no porque Tabita ahora es una, Tabita, Tabita es una chica sana, menos cuando llega el fin de semana, bueno, escuchen, quiero hablar del tema Emilia y Lizardo, los que no saben de qué estoy hablando, se viralizó en Twitter un video en el que Emilia cumple 27 años y se la ve bailando con Lizardo atrás y nada, que está bailando y que Lizardo se lo ve atrás y nada, yo que están bailando y saben qué, voy a decir esto que yo sé que capaz los decepciono pero también quiero ser verdadero conmigo mismo, chicos, qué ganas de buscar Ronia, mirá lo impensable, que yo lo defienda, pero dale, son amigos hace un montón de tiempo y encima había uno que ponía en Twitter como qué incómoda se la ve a Emilia, no estaba incómoda, si son amigos hace millones de años además no se la ve incómoda, o sea no se la ve incómoda, ay pero siento que va, bueno pero es que no quiero, ay, no Martina, no, perdón, perdón, no chicas, yo, chica, chica, yo trato de ser súper sincera, si algo me cae mal lo digo, no tengo, o sea no tengo ningún drama, pero bueno, pero es que esto dale, cuando lo vi, yo también quería criticarlo, yo también quería, yo también, es más dije, ay qué bueno, lo están criticando, bueno ahora yo voy a hacer un streamer y me voy a, no, pero la verdad que lo vi y dije, no hay ningún tipo de incomodidad, además era una fiesta, supongo que están todos en Pepe, firman justo un momento, bueno, y además son amigos hace millones de años, tipo tienen confianza, no sé, siento que los decepcioné a todos, van a Martina, ay perdón, perdón, Lizardo se insinúa así con todas sus amigas, pero no es que se insinúa, no se está insinuando, van no sé, yo siento que yo con mis amigas mujeres, no sé, no, bueno, sí, o sea digo, no es algo común, no es que vamos a bailar y les toco la teta, o sea no, la verdad que no, pero tipo, pero lo he hecho, ha sido una etapa de mi vida, cuando era más chico, era como, como que me sacaba fotos con mis amigas, y ay, y te hago la que te toco las lolas, y ellas hacían la que me tocaban adelante, o atrás, o hacía como que le hacía un chashash en la colita, tipo, y foto así, y me sentía re controversial, yo qué sé, siento que eso es muy código de amigo gay con la amiga chica, Martina, te besás con Agustina en el video, claro, o sea, es algo que, no sé, primero la nata con Cristina, y ahora Martina con Lizardo, estamos en época de revolución, no, es como, somos Millet y Pato Bullrich, ahora, pero si yo siempre lo quise a Lizardo, yo, yo, ¿qué están diciendo? Yo siempre lo amé, siempre era, vení, negra, vení, somos dos mujeres del espectáculo, no, no, pero no cambia nada esto, lo que, lo que me hizo, y las cosas que yo siento con respecto a él, eh, o sea, pero, pero también quiero ser una persona objetiva, o sea, quiero ser lo más objetivo posible, no quiero simplemente que, que hay nada de trepardo, no, en esta, perdón, perdón, pero no banco, otra cosa es que sí, es verdad que es amigo del famoso del momento, y sí, obvio, es verdad, pero bueno, yo qué sé, pero en esta, en esta particularmente, prefigís demencia, como si no me conocieras,